La fachada de la Escuela Bolivariana Agustín Aveledo de los Frailes de Katia fue el escenario elegido para el grafiti a gran escala que le brindará un nuevo rostro a dicha institución popular. Forma parte de un aporte social o legado, como es denominado por la tribu Masai, que bajo el lema el arte de crear las posibilidades infinitas viene apoyando a talentos artísticos que viven en Venezuela. Estamos aquí reunidos, la tribu Masai, dándole culminación a lo que es nuestro mural, uno de nuestros puntos del legado. Este mural lo estamos realizando en la fachada del colegio Agustín Aveledo en los Frailes de Katia. Somos el grupo Masai o la tribu Masai, salimos de LIP, lo que es líderes inspiradores de vida y somos 51 seres humanos que estamos por toda Venezuela dando amor y llevando arte. Lo que nos motivó a movernos para los Frailes de Katia es lo bonito de esta comunidad, lo que enrola de que haya sido el frente de un colegio para que los niños se vean motivados cuando vean esta hermosa obra que han hecho nuestros muralistas y de verdad que nos encanta que nos haya tocado este colegio. Partimos de un entrenamiento de potencial humano, el cual después de tantos días nos lleva a culminar un legado o a dejar huella en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y más que todo en Venezuela. Hemos realizado conciertos para apoyar a los chicos, para impulsarlos al arte porque sí se puede motivarlos a que todavía habemos ángeles que queremos que ellos se vean y hemos creado Donatón, donde hemos llevado cajas de vestuario, vestimenta, los teatros, a las escuelas de música, la escuela de música José Ángel Lamas, apadrinamos a seis niños con instrumentos musicales, aparte hicimos un concierto donde también apadrinamos a unos chicos con instrumentos musicales, hemos hecho muchas cosas porque nuestro legado es sobre el arte en Venezuela. Arroba Tribu Masai es nuestro distintivo en todas las redes sociales, nos pueden encontrar por Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, estamos allí, nos van a seguir viendo conciertos, donativos, donatones, nuestro eslogan somos el arte de crear posibilidades infinitas y van a seguir viendo y el legado continúa, el legado sigue, van a seguir sabiendo de nosotros, ya estamos graduados, ya somos una tribu graduada y vamos a continuar con este legado apoyando el arte en Venezuela, si eres artista y estás en Venezuela podemos ayudarte. Los creadores de esta obra de casi 500 metros nos dieron sus impresiones sobre su participación en este importante mural que da vida a esta comunidad. Mis redes sociales son arroba hugopacarrasco y arroba notoriosmob y bueno aquí estamos realizando este mural con la tribu Masai en representación a los artistas venezolanos y las diversas artes que abarcan y bueno la verdad encantaba que me dieran esta oportunidad de hacer este mural tan grande, bueno encantaba de verdad de todo esto, de la ayuda de la gente, de la comunidad y bueno sobre todo darle color a estas calles que bueno hacen falta tener un poquito más de vida. Este mural está enfocado para que el arte crezca, que las posibilidades son infinitas, crear un mensaje en los niños ya que este mural está dedicado para ellos, para que en alguna ocasión tomen esto de inspiración y bueno ellos continúen con como una especie de legado de lo que yo estoy haciendo y bueno cada quien representa su arte de alguna manera. Estamos aquí, somos un grupo de trabajo increíble, aquí está el muralista, él es el que creó el boceto de todo esto, realmente la finalidad de todo esto es darle color, amor y arte a la sociedad y bueno realmente estamos contribuyendo aquí con la tribu Masay nos dio la oportunidad y bueno espero que les guste. Mi mensaje realmente es que empiecen a ver un poco más el color, el arte, que se adentren un poco más y eso simplemente los va a sacar de su día a día, de la rutina y va a crear algo distinto en cada uno. Realmente es súper maravilloso, la receptividad es increíble, nos han apoyado en absolutamente todo, nada, simplemente agradecimiento. Elisa Bello, la subdirectora de la Escuela Agustina Ailedo, está muy agradecida con este gran aporte que realizó la tribu Masay. Y complacidas con el trabajo que hicieron los chicos, este, realmente todo lo que le pedimos, el trato, todo eso, de verdad excelente, siempre colaborando y sé que tenemos otros tratos, que sé que vamos a trabajar con ellos de forma adecuada y bueno, complacida totalmente con el trabajo de la tribu Masay. Estas organizaciones son importantes porque fíjate tú, embellecen en primer lugar a la comunidad, hacen un trabajo mancomunado con nosotros, realzan o incentivan a los niños a lo que es el arte, porque con esto muchos niños están súper interesados en lo que es el arte, en querer participar, ellos querían participar y bueno, realmente es importante que siempre haya ese trabajo de estas instituciones con las escuelas. Bueno, nuestra institución también está abierta para lo que es una escuela de música que se va a implementar aquí en los espacios de nosotros, solo estamos esperando que el Ministerio de Cultura firme para hacer este trabajo con nuestros niños, en cuanto a la música también para incentivar el trabajo al arte musical. ¡Gracias!